Pero un día se apareció Tetzawitl, el dios portentoso, Tezcatlipoca. Tezcatlipoca en el fondo es un título de la Deidad Suprema, del dios de la dualidad, o Meteot, Tezcatlipoca, el espejo que ahuma, Tezcatlayestía, la escatlanestía, el espejo que hace brillar a las cosas. Es en el fondo Tonantzin Totaxin, nuestra madre, nuestro padre. Y Tloquenahuaque, el dueño de la cercanía y la proximidad. Y ustedes pregúnteme, ¿y cómo sabe usted eso, maestro? Yo sí, siempre pregunto eso, ¿cómo sabe usted? Porque lo sé, en el códice florentino, en el libro sexto, hay oraciones magníficas a Tezcatlipoca. Y dice el texto, al supremo dios Tezcatlipoca, que es nuestra madre, nuestro padre, que es como la noche y el viento. Entonces, un título del supremo o Meteot, sí, señor, es un título del supremo o Meteot.